Oigan, Rayos del Monterrey también se prepara para jugar contra Jaguares y Humberto Suazo dice que no ha sido el torneo que esperábamos. Esperábamos. Yo bien, bien, sabiendo que hay mucho por mejorar, no ha sido el torneo que esperaba, pero estoy muy tranquilo, creo que tengo el apoyo de mis compañeros, el cuerpo técnico y sigo trabajando de mejor manera para terminar el torneo lo mejor posible. De que la gente se manifieste, creo que cada quien tiene su opinión, el que no puede aguantar las críticas, creo que no puede ser futbolista, creo que nosotros estamos conscientes de que en todos lados pasa eso. ¿Qué nos manda el cúnico, dice Suazo? Es cierto que los equipos deben de tener seguramente altibajos en los torneos, es complicado como que un equipo se mantenga siempre en el mismo nivel, hay como curva de ascenso, curva de descenso. Incluso en América este torneo. Sí, 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 exactamente. Lo importante es que sepas cómo manejar ese tipo de cosas. Incluso los cholos. Ahorita están pasando por el nivel de abajo. Estamos pasando por el nivel de abajo. Ya estamos viendo en el siguiente torneo. Pero los cholos hacen curvas así. Sí. Qué rollo. Estamos ya pensando en el... No los voy a llevar, no los voy a llevar el otro torneo. Punto, ya dije. No los voy a invitar al estado. Ay, ay. No, 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 no es posible. Vamos a cambiar. ¿Cuánto muestra un boleto del estado de los cholos? Pues más barato que aquí, sí. Y está más bonito el estadio, con la pena. ¿Cuál? ¿El de cholos? ¿El caliente, claro? Está muy bonito. No, lo que está chido es... Espectacular. ¿Qué cuál? Lo que está chido es el antro que tienen ahí, güey. Eso está chido, güey. En el vestidor, güey. El vestidor, bueno, es un vestidor digno de unos buenos jugadores. Lo siento, así es. Humberto Soso sigue hablando. Vamos a escuchar lo que dijo en conferencia de repente. Nos andan buscando. Si les fueron un mejor antro. Lo esperábamos, la última jornada. Tenemos un rival muy duro enfrente de lo que va a ser el día de mañana. Pero ya no podemos dejar pasar más oportunidades. Creo que estamos conscientes de que tenemos que ganar para ya meternos de lleno en lo que va a ser la Liga. Mira, presión hay y tiene que haber presión, obviamente, sobre Monterrey, porque finalmente las expectativas eran otras. De repente te quedaste, eras segundo lugar de la tabla, tenías al líder de goleo, las aspiraciones eran llegar, evidentemente, a permanecer en esos sectores para el final del torneo. ¿Se acuerdan cuando venía lo de la América, el enfrentamiento de la América, que todos decían, no hombre, ahí vamos, y sí, le ganamos a la América. Es más, un puntito, con un puntito tenemos, porque, y ahí ya le vamos dando para arriba y nos va a quedar, oye, Morelia, y luego que sí, Jaguar, y luego toma, chango, tu banana, y para abajo. Sí. Y hoy en Monterrey, veíamos la tabla general hace rato, Rudy, y dicen, no hay por qué alertarse, yo creo que sí, viene Jaguar, y Jaguar está a dos puntos abajo de Monterrey. Oye, es que todos los de abajo tienen posibilidad, León, el mismo León, o sea, están en 22, 22 y 21, entonces, León gana, los alcanza, si gana Pachuca, y Jaguar los pasan, entonces vas a tener empatado en el último lugar, o sea, de lo que es la posibilidad para la liguilla, a Monterrey, y me parece, yo creo que sí hay por qué preocuparse, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, pues, que se preocupen ellos, se ponen a jugar. ¿Qué es lo más importante? Hay que hacer valer la condición de local, ¿no? Yo creo que el partido del día de mañana va a ser un partido interesante, se acaba la lluvia, no habrá lluvia, entonces eso puede ser. No, aquí la idea es que den un buen espectáculo, que jueguen bien, que corran, que hagan lo que saben hacer, güey, es casi, casi el mismo equipo que les dio tantas estrellitas que tienen y que tanto presume, ¿no? Eh, tantas, la neta, ¿no? Ya se molestó, ya se molestó. Es casi lo mismo, es el mismo portero, mismo delantero, mismo medio, mismo todo. Fíjate, y yo no escuchaba... Lateral. Pero no puede arrastrar bien todo el tiempo. Yo no escuchaba así a Rudy cuando Tigres estaba como en el lugar 12 y todo eso. No, no, no. Ahorita hay mucha seguridad, güey. Lo que yo quiero, lo que yo quiero es enfrentarnos en la guilla, güey. Es lo que yo quiero. Está en la boca tú, güey. Es lo que yo quiero. Ah, qué cosa. Oye. No, ya, te iba a decir lo que dijo Suazo. No, mejor Chelito o Delgado. Vamos con Chelito, mi compadre Chelito le manda un abrazo. A ver. Y queremos mejorar para conseguir un triunfo mañana que sinceramente nos hace falta para la confianza, para agarrar otro ánimo también. Sí, pues con un triunfo van a agarrar, mañana, pues sí. Si ganas, estás contento. No, además de que si ganas, es lo mismo lo que estamos diciendo. Ya te le despegas a estos güeyes que están pisándote y oliéndote ahí. Exacto, exacto. No, están nomás así queriendo rascar. Bueno, ganar el día de mañana, Rudy, significa dejar, pero de manera importante en el camino, a Jaguares. Ahora, suponiendo que pierde Pachuca, pierde León. Pues ya con eso. Y con eso, y entonces sin mentalizarte que Chivas es sumar tres puntos también, y ya tomar la ventaja que debes de tomar, ¿no? Y vas, yo creo que ganando mañana seguro vas a estar en la liguilla, pero al final de cuentas. La chamba de regalos es ganar mañana. Sí, sí, sí. Sobre lo que venga. Pero es ganar o ganar. Y son mejor equipo que Jaguares, entonces. Definitivamente.